y revelamos las fotos de la gira y entonces pero yo le hablo y de este lado el sonido de los contrabajo así que venía que agotaba la sala de ese escenario histórico es medio empecé y 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 estos sueños de realización individual vinieron a converger en esta cosa maravillosa que hoy día tenemos un país sembrado de orquestas más allá de toda perspectiva lo que se ha hecho es sembrar en cada uno de nosotros la convicción de que se puede hacer y con ese con ese lema de tocar y luchar se ha clavado en cada uno de nuestros almas el convencimiento de lo que que de lo que se hace con amor y con convicción no se puede parar no se puede detener y heidegger dice que la vida tiene que concebirse como como quien nada en un mar en el mar de la nada para no hundirse en el mar de la nada y entonces araña el futuro continuamente de verdad que todo el presente es un futuro sido es un futuro que ha sido pero el espíritu se sembró desde el primer ensayo verdad y esa fuerza se fue multiplicando un modo de vida un modo de interpretación un modo de una necesidad de expresión que es lo que caracteriza el sistema musical venezolano porque los momentos que nosotros hemos tenido desde que éramos juveniles las orquestas infantiles ahora también suenan con ese con ese sonido que retumba en las almas de los oyentes desde el principio de las orquestas de ellos que invirtieron toda su vida desde niños que tuvieron fe en sí mismos por encima de la música la humildad y eso esa palabra de humildad la tenemos todos en dar lo que hemos aprendido al próximo si nosotros que somos la primera generación hemos aprendido bien la lección y la podemos transmitir yo le diría que el cielo es el límite que el fuego 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 es el fuego de la música ¡Gracias por ver el video! ¿El ritmo es un fenómeno musical? ¡No! El ritmo es un fenómeno espiritual El ritmo es el pulso interior del alma De manera que la música lo que hace es sublimar el pulso interior del alma Y expresarlo en forma armoniosa Sutil En forma invisible Y transmisible sin palabras a los demás seres humanos Es el arte De lograr Concertar voluntades y almas y espíritus Para generar un mensaje Un mensaje Un mensaje y unos valores Unos valores Óptimos Que Transforman profundamente el espíritu De ese niño y de ese muchacho ¿Qué hace eso? ¿Qué es lo que la gente siente? Una revelación Dios revela algo Algo que es inefable Algo que es Impenetrable para la racionalidad Que solo es penetrable por la intuición Es ese joven ¿Verdad? Eh Penetrado por la música Desafiado por el discurso musical Y por la tarea de la orquesta Comienza a transformarse él también psicológicamente ¿No? Tenemos que dejarnos invadir Por ese arte Que nos une a través de la música De la plástica De la literatura Del cine ¿Verdad? Y comenzar a reconocernos a nosotros mismos En nuestra esencia En nuestra identidad A través del arte Que es el único mundo En el que podemos realmente encontrar La revelación auténtica de nuestro ser El ser auténtico Lo revela el arte Como portador de la belleza Que es ser Y que es bien Y que es verdad Si ya flores y no es mío Si te dices tu sueño Será que me lo bendí Si me lo bendí Me paga Porque me va a ir Yo no soy pájaro Pájaro en santo río Pájaro en santo río Pájaro en santo río Es que pájaro en santo río Se lo va a concedido Con el adiós de los odios Yo cargo con los rendidos En el ángel En mi caballo Que sabe un trozo de sombrinos Y vuelvo a cambiarme el pie A ver si como el atajo A ver si como el atajo A ver si como el atajo Cuando te vas me gusta Porque yo también me pago A ver si como el atajo El tiempo es relativo ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Travinti decía En una conferencia Que el tiempo está Está en el espacio Y cuando el músico Va a ser Va a ser músico ¿No? Lo toma Del momento En que lo está viviendo No es que yo llego aquí Y digo Un, dos, tres, cuatro Sino que es una cosa Que está ahí Y no sabemos ¿Qué es esto? Ese es el secreto Esa es la magia de la música ¿Qué pasa con la música? Es igual Si yo hago Mi, re, do, re, mi, sol, la, sol No digo nada Si yo hago Mi, re, do, 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 re, do Gracias.